Claudia López criticó al gobierno por intervenir a Sanitas y pidió hundir la reforma a la salud, ya. María José Pizalola respondió y la llamó mentirosa. Las alcaldesas de Bogotá y la congresista del Pacto Histórico tuvieron una discusión en la red social X por mensaje de López sobre intervención de la Superintendencia de Salud a Sanitas. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, expresó su descontento con la reciente decisión de la Superintendencia de Salud de intervenir a la EPS Sanitas porque se cumplió la sentencia del presidente Petro de tomarse una por una las EPS del país. Frente a esta declaración en X de Claudia López, la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro le contestó en la misma red social. La senadora Pizarro, iniciando con sus menciones a López mediante su cuenta de X, recordó una publicación de X de 2018 de la exmandataria Claudia López en la que escribió Vamos a eliminar las malas EPS. Eliminaremos los intermediarios que lo agregan valor. Que retienen los dineros de la salud e impiden de forma sistemática la atención de los ciudadanos. Sus afiliados pasan a las instituciones con mejores resultados en calidad. A lo que la senadora María José Pizarro respondió a partir de la antigua publicación de López en la misma red social que estoy de acuerdo contigo, arroba Claudia López en 2018. Aunque fíjate, nosotros no somos tan radicales, estamos interviniendo, no eliminando. ¿Por qué estás en contra de lo que proponías en 2018? Muy irónico tu discurso de campaña para 2026, aunque bastante predecible. Por otro lado, la excongresista López sobre la intervención a Sanitas había expresado su preocupación respecto a las acciones del presidente Petro hacia las EPS, señalando que la administración actual está procediendo con la intervención de estas entidades sin contar con personal calificado ni un plan concreto que garantice la atención de los pacientes o la estabilidad del sistema de salud. Destacó que, mientras en pasadas intervenciones se afectó a un total de 7,9 millones de afiliados de diversas EPS, la reciente intervención a Sanitas afecta a una base de 5,8 millones de afiliados. Claudia López también escribió en la publicación antes mencionada que, ya hay escasez de medicamentos y también habrá descalabro en la atención por incertidumbre en todos los agentes del sistema. Todo ese daño solo para concretar una venganza ideológica y plataforma política, para la cual puso a cargo a unos sectarios leales que le hagan caso y hagan política. Lo mismo hará en la EPS intervenidas. En esta, la exalcaldesa de la capital del país de igual manera dijo, una irresponsabilidad absoluta que pagarán literalmente con su salud y con su vida a los afiliados y los ciudadanos, mientras el presidente solo se dedica a hacer campaña al eleccionista. En cuanto a Pizarro sobre el último mensaje en respuesta a Claudia López, Pizarro clarificó que el gobierno está interviniendo en Sanitas, pero eso no significa una liquidación de la entidad y le dijo que estar en campaña no la debe llevar a falsedades. Afirmó que se está garantizando la continuidad en la atención a los usuarios y que se está cumpliendo todos los criterios legales necesarios para proteger a los afiliados de la EPS. Dentro de su réplica, la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República agregó que, ¿Por qué guardaste silencio cuando en el pasado liquidaron varias EPS? Ahí no hablaste de venganza ideológica. Si lo hacen otros bien, pero si lo hace el presidente Gustavo Petroman, guarda silencio también ante la denuncia de desfalco de 12 billones de pesos. Y añadió en el cierre de su publicación lo siguiente. El gobierno del cambio no va a permitir que se desaparezcan o malgasten los recursos que la nación regira a las EPS y que le pertenecen a todos los colombianos. Con la reforma a la salud se propone una transición tranquila ante el preocupante panorama denunciado incluso con la CGR Colombia en su informe, que espero haya revisado con atención. ¡Gracias!